La llegada de Meghan Markle a Colombia estaba prevista para centrarse en exhibir una impresionante gama de atuendos lujosos. Una visita a una nación en desarrollo a menudo implica lucir un guardarropa que resume opulencia, una exhibición que vale más que las ganancias anuales de muchas personas. Sin embargo, el punto central de las discusiones ha cambiado inesperadamente hacia el lamentable encuentro de Meghan con la transpiración, específicamente en un área bastante incómoda. Antes de continuar, dale me gusta a este vídeo y suscríbete a nuestro canal. Al aterrizar en Bogotá, Meghan hizo una entrada triunfal rebosante de extravagancia y estilo, como era de esperar. Desde un chaleco azul marino de 598 libras hasta pantalones azul marino de 448 libras, sin mencionar el bolso de mano 775 de Laura Piana de 3,000 libras, no escatimó en gastos. Adornada con unos pequeños pendientes piper valorados en 650 libras y complementada con un brazalete de diamantes de Lorraine Schwartz que superaba a los 15,000 libras y un brazalete CTI de 7,000 libras, el conjunto de Meghan gritaba extravagancia. Para rematar, un reloj P-Tec de 24,900 libras y unos tacones negros de Manolo Blahnik de 595 libras completaron su aspecto. La pieza principal del día fue la elección de atuendo de Meghan para el foro del futuro digital responsable en la universidad. Luciendo una camisa de Victoria Beckham en marrón chocolate de 597 libras, Meghan apuntaba a un ambiente chique y relajado. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Mientras Meghan posaba para fotografías con Harry, su atuendo no resistió la presión, literalmente. Entre sus adornos costosos, el rasgo prominente eran una serie de manchas de sudor que habían invadido su atuendo. Las redes sociales estallaron con comentarios que iban desde la incredulidad hasta la burla directa. Los observadores cuestionaron por qué Meghan estaba sudando en esas áreas mientras estaba sentada, un detalle que no escapó a la audiencia perspicaz. Para complicar las cosas, el príncipe Harry pareció distanciarse de la situación, absteniéndose notablemente de abrazar a Meghan al notar la transpiración, optando en cambio por mantener las manos firmemente detrás de la espalda. A medida que avanzaba el día, las selecciones de vestuario de Meghan pasaron a primer plano, aunque no de la manera que ella había imaginado. El enfoque se desvió del brillo, las etiquetas de diseñador y los costos exorbitantes de sus prendas hacia las antiestéticas manchas de sudor.